El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, se reunió esta semana con diferentes sectores de los choferes y brindó una amplia explicación sobre el contenido del Código del Sistema Penal para absorber dudas, específicamente sobre el artículo 137, porque aseguran incrementaría las sanciones por homicidio culposo con medio de transporte, donde especifica, entre otros aspectos, la sanción con dos a cuatro años de cárcel a la persona que mate a otra por impericia, inobservancia de reglamentos, imprudencia y o negligencia. De algunos artículos como este que tiene que ver con homicidio culposo, con medio de transporte, que es una categoría especial que en atención a que el transporte está todo el día prácticamente sobre su vehículo, está mucho más expuesto a las posibilidades de tener un accidente y en virtud de eso justamente tiene esta categoría especial dentro del Código del Sistema Penal, con una penalización especial, con un régimen especial. Entonces, se ha podido explicar aquello, se ha explicado también lo referido al artículo 205 que los inquietaba a los transportistas, se ha demostrado y se les ha probado que tiene conexión con el artículo 50 del mismo artículo que explica claramente que quienes están en un régimen especial, como es el caso del transporte, no son susceptibles de la aplicación del 205, por tanto, quedan fuera de esta figura, del 205. También se explicó al sector el contenido del artículo 194 referido a la protesta social que está garantizada sin penalización alguna y señaló al sector que al establecer la Comisión de Seguimiento e Implementación del Código del Sistema Penal, se realizará la reglamentación donde se podrá incluir las observaciones y sugerencias para mejorar el alcance de la norma que entrará en vigencia a mediados del año 2019. Hay un segundo parágrafo dentro de este artículo que es el 194, en el cual se refiere justamente el tema de los derechos de la gente y en el segundo parágrafo, reitero, se especifica claramente que quien sale a manifestarse, a protestar por derechos humanos, por derechos constitucionales, etcétera, de ninguna manera puede ser perseguido. Está absolutamente garantizada la protesta social en tanto y en cuanto no tenga que ver con subvertir el orden constitucional o ese tipo de mensajes que evidentemente no son los que escuchamos en las calles.